Estamos con la gente trabajando de la parte de que están haciendo la parte del amoblamiento de cocina, que bueno, como lo estuvimos viendo y recorriendo, son gente que ha armado muchos lugares, los carros de bonzos, distintos lugares en el nacional, y son los que nos están asesorando en todo. Entonces, a tomarnos otra que es la parte de cocina, estamos trabajando ya en todas las barras, en toda la parte de terminación de los sanitarios, de baños, y ya en los detalles finales, o sea que en realidad, como ves, está todo el amoblamiento, que tenemos una parte acá, porque si no, no podemos trabajar, y vamos trayendo de a poco, pero ya vamos dejando todo listo, así que calculo que 15 días tenemos que estar ya terminando. Tenemos todo. René, ¿y de dónde es el personal que está trabajando en este momento? De Córdoba, son la gente que nos asesora de reformar bonzo, entonces, bueno, son gente que maneja muchas cosas a ellos, y son los que nos hacen todo en esta parte, y a su vez tenemos gente que si habrás visto, que son quien puso los porcelanatos y está haciendo toda la parte de cocina, lo que sea el porcelanato de cocina, también es de Córdoba Capital, es lo que nos hizo la parte del teatro y lo que está haciendo acá. La gente del público que ha trabajado y gente de acá, como el barro de, como el barro de, vamos a hacer muchas cosas con la parte de carpintería, con la brecueri, bueno, el barro de electricidad, la verdad que es un trabajo interior decentísimo, bueno, falta unos detalles para recordarle que ya quede bien, ¿no? Estamos mirando una planta potabilizadora también para que funcione todo en el comedor. Sí, exactamente, como esto va a tener la fábrica de pasta, va a tener todo lo que sea el lavado de las verduras, va a tener toda agua potabilizada, absolutamente todo, como las máquinas de café y como lo que siguen las fábricas de soda, de agua mineral, todo que va a ser tratada, y es con todos los análisis que exigen para tener la tranquilidad y que no haya problemas con eso. Hicimos una inversión importante, pues son caras, pero también que va a tener tranquilidad de que todo lo que se haga acá tenga la calidad de producto que tiene que tener. Como también vieron las cámaras, por ejemplo, el frío y la cámara de congelado, que es para pescado, es para carne. Ellos tienen un sistema que también ya van a ver los hornos, que los vamos a invitar después cuando vengan, que se les muestran, porque están encajonados. Cuando vean eso, realmente es maravilloso cómo trabajan la calidad que tiene esa cosa.